muy buenas a todos chicos hoy estoy un día más con víctor y en teoría con dólar digo en teoría porque se ha perdido varias veces para venir aquí a lavar el coche que luego iremos a pasar la etv con su coche que ya le toca la tiende sin itv de hecho tiene sólo el permiso para circular para llevarlo hasta la itv así que eso además hoy quiero probar algo que he comprado vale que es esto quería el de otra marca que me habían dicho que era muy bueno pero es el único que tenían en oji en norauto así que es el que pillado y para que quiero renovar lo de las molduras de la zafi hoy estoy con la zafi porque además se ha quedado hechas un asco con todo el pulimento y nada a ver si consigo así consigo que vuelvan a recuperar un poquito el negro ese que tienen porque ya le cambió la parrilla por fin a ver si grabó para no grabar la matrícula ahí le he puesto la parrilla sin logo que tenía ya un montón de ganas de ponérsela y nada eso chicos vamos a probar si esta funciona renovador de parachoques negro de la marca kraft igual que del pulimiento que uso que es la marca más barata y nada a ver si viene dólar y nos ponemos allí y dos años después aquí llega con su megan rs dc y 101 hola y al bueno chicos pues para que veáis cómo a esto vale por aquí le acabo de dar el producto y parece que está quedando bastante bastante bien me está sorprendiendo por aquí es el último sitio donde le he dado por delante que tiene bastantes roces y bastantes golpes y para que comparéis un poco esto está sin dar el producto como veis un montón también de pulimento y eso porque no no consigo quitarlo ni frotando pero con esto parece que no se nota nada vale todo esto está sin dar y esto ya está dado de lo primero que dado si veis todavía queda pulimiento por aquí por la carrocería pero los estos parece que va va genial luego esta manilla por ejemplo le he dado con el producto y esta otra no vale no sé si lo veréis bien en el vídeo pero en persona ya os digo yo que se nota bastante la diferencia así que no esperéis nada brutal pero sí que se nota bastante por ejemplo esto de aquí no le he dado todavía aunque esto no es de lo que está peor y esto sí y aquí se nota más vale esta parte de aquí no le he dado y esta sí y parece que queda bastante bien esto también es que tiene un montón de golpes que esto ya tendré que repintarlo cuando tenga tiempo pero parece que lo ha disimulado bastante bien por lo menos desde lejos se se ve bastante bien todo esto ya está dado así que conclusión final funciona no sé cuánto durará ya os diré en otro vídeo futuro pero me gusta bueno chicos pues nada ya he terminado y de momento aquí se queda mi coche porque voy a acompañar al señor dólar al ITV y a ver si tiene suerte y la pasa y nada bueno estáis viendo aquí esto no es de lo que le he echado sino de no sé por qué porque yo no le he dado ningún picotazo ni nada se le empezó a caer la pintura por ahí y no veáis lo que me fastidia que se haya caído la pintura por ahí porque ahora se nota cada vez más así que no sé no sé si retocaré eso o qué demonios haré pero bueno como digo parece que ha ido bastante bien el cacharro este oye por 7 euros que cuesta en el argi 6,95 pues ha quedado de lujo además es que ya he aprovechado y se lo he echado por todos lados vale se lo he echado por aquí por esto por las gomas aunque pone que es renovador de parachoques en fin yo he echado hasta por las gomas y por todos lados hasta por la vaca le he echado que algo hará y sí que hace sí porque tenía también pulimento por estas pero las pegatinas estas de aquí que quería poner vinilo vinilo de este negro brillo que no sé cuándo lo haré y no sé ni siquiera si lo haré pero bueno pero como digo ha quedado bastante bastante bien y luego ya pues cuando le pegue un buen lavado luego ya vuelvo y le meto un manguerazo pues veremos qué tal queda ya cuando pasen unos días y a ver si no queda distinto no porque por aquí por ejemplo creo que no debería haberle echado que se queda la marca de exactamente por donde el chao pero bueno parece que pasándole así se van las marcas que tiene así que nada como digo bastante guay por siete pavos si tenéis que renovar el parachoques y no queréis pintarlo pues porque no tenéis tiempo ni dinero porque no os sale de ahí porque sois muy vagos pues el cacharrito este por siete pavos de la orgi viene de lujo que vamos lo tiene también en el auto pero en el auto no sé si eran nueve pavos o ocho cincuenta ahora si suele ser más aparato y nada eso chicos vamos a darle con el megan de mi amigo pues aquí tengo las llaves del poder que por cierto menuda llave que tiene este coche y ya lo veis como decía antes lleva el kit del rs vale pero no es rs ni de coña es un día ahí tiene lo de dci de hecho creo que me ha dicho que tiene 101 caballos así que nada vamos a probar la bestia ya lo acabo lo acabo de meter aquí en que va a echar gasolina y madre mía chaval parece que está por lo menos la sensación que me da a mí es que tiene todo roto o sea el embrague como mazo de suelto mazo de plasticoso por decirlo así y el freno igual no sé ya después de unos kilometrillos digo yo que me acostumbraré pero lo que os digo se nota como muy muy plasticoso la calidad del interior no sé y otra cosa que me parece torrallante que es de en plan quiero ser un lamborghini es que metes la llave aquí sabes y le das aquí al botón de estar a nestor ahí y ya arranca el tractor y sales así que nada para allá ya estamos aquí en la itv y me ha sorprendido vale va a tener 101 caballos la verdad hombre no es aquí un ferrari obviamente pero se mueve bastante bien para tener 101 caballos y es un coche más o menos divertido o sea me mola como tiene la palanca de cambios el volante así pequeñito no sobre todo comparado con el mío el volante es un poco más pequeño y así también un poquillo juguetón si me ha gustado y es el life no sé si esto lo veréis en la cámara vale pero el espejo este de lo que vibra el maldito motor 10 está vibrando el espejo este que flipas no sé si el otro también pero o sea como digo no sé si se verá en la cámara pero vibra que flipas el maldito espejo y malditos tractores dólar que quieres hacerle cuál es tu proyecto que v8 le vas a meter el coche se queda así cuando llega a los 290 kilómetros le ponemos otro y llantas que las del rs le lleva aquí los antinibras amarillos y todo en plan racing que el otro está roto creo pero bueno y lo que decíamos antes es lo de los parachoques porque al chico que se lo compró se los puso los del rs pero no son no los homologó entonces a ver si ahora no le ponen pegas pero ya la verdad que lo ves así de atrás y dices hostia un rs que luego no lo es pero le queda le queda de lujo el el kit este el parachoques delantero y el trasero me mola mucho como le queda ya sólo le faltan unas llantas que sobresalgan un poquito más para afuera y más anchas el hogar y ya de lujo el coche por cierto quitarle la pegatina esa por dios ponle una de más 5 hp o algo de eso una que sume caballos pues nada no sabemos el resultado porque aquí a al genio se le ha olvidado la tarjeta de crédito vale y nada ya me contarás si la pasa o no yo voy a pegarle un lavado ya a la zafi que me ha dejado antes sin lavar y éste pues a por la tarjeta y a volver a la itv para tela bueno chicos pues si ha sido día de fails porque ya hemos salido de la torre y hemos llegado cuando faltaban 10 minutos para cerrar hemos hemos salido yo voy a ser así si algo ahora hemos llegado aquí 6 y 45 y ya cerraban no sabía yo que esta gente cerraba de diario tan pronto que bueno sigue habiendo gente dentro pero bueno así que nada de todas formas está mirando por donde las zafiras y quería el aleón este no sé si os lo he dicho antes ya no sé dónde tengo la cabeza el alerón que llevan las opc por detrás que es así pequeñito y no tenía ninguna y aparte otra cosa que está mirando también era la tira donde va la vaca porque quiero quitar las vacas del techo que al final está hemos visto una pero estaban ya reventadísimas las tiras así que no sé si las pillaré o no primero desmontaré la vaca de ésta a ver cómo cómo lleva estas cosas no porque lleva con unas tapitas también donde se puede poner simplemente las tapitas en vez de cambiar la tira entera como las tapas y ya está y dónde de los huecos donde va enganchada la vaca pero bueno eso es todo por hoy chicos mañana a ver si grabo algo que en teoría queda con laur y pondré el lip de la zafi delantero de estos que se pegan y nada chicos ya sabéis manita arriba si os ha gustado suscribir si no estáis compartido con vuestros amigos y si vosotros queréis nos vemos en próximos vídeos hasta luego